¡Hola! Bienvenidos a Galería Windsor, soy Tere Budziszewski. El día de hoy les voy a presentar una hermosa acuarela realizada por el pintor francés René Guillotin, que pertenece a nuestra colección. Esta hermosa acuarela sobre papel de 10 por 30 centímetros fue realizada por el pintor viajero y oficial de la marina francesa René Guillotin, nacido en 1814 en Pont-le-Vec, en la región de Normandía. Esta obra, en donde se aprecia el fuerte de Acapulco, fue realizada entre los años 1844 a 1848, durante su campaña por el Pacífico a lo largo de las costas desde Chile a México. En el libro De Constantinopla a Tahití, 16 años de acuarelas alrededor del mundo, que reúne gran parte de la obra realizada por René Guillotin, se hace una breve cronografía en donde se menciona la campaña por el Pacífico que se llevó a cabo desde las costas de Chile hasta México, tiempo en que pasa por las costas de Acapulco y realiza esta obra. Lo invitamos a visitar nuestra galería ubicada en la calle Hamburgo 224 en la colonia Juárez, en la cual no sólo podrá admirar esta bella pieza, sino que podrá conocer nuestra impresionante colección. Gracias por acompañarnos, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales